Hola, estoy aquí para presentarte este nuevo producto de la gama Play & Sound. El iRadio es muy fácil de instalar, revaloriza la vivienda y se integra perfectamente en la misma. El contenido de esta caja está compuesto de los siguientes elementos. En primer lugar, nos encontraremos con un manual de instalación muy intuitivo y la caja con el mando de distancia. Un conector de antena con su cable receptor, una bolsita que contiene cuatro pinzas de sujeción y el conector rápido de corriente. Y por último, el módulo empotrable fabricado en aluminio anualizado. Según el grosor de la pared o techo, elegiremos la posición de las pinzas. El conector rápido de corriente nos facilitará la conexión a la red eléctrica. Posteriormente, conectaremos la antena FM. Siguiendo estas sencillas indicaciones, el equipo quedará totalmente preparado para su instalación. Este sistema posee dos altavoces de 3 pulgadas en estéreo, conectados a un amplificador con radio FM y conectividad Bluetooth. Para finalizar, un manual de usuario y el mando de distancia a radiofrecuencia, fabricado en aluminio, que viene acompañado de tres pilas de muy fácil instalación. Además, con el mando de distancia, se suministran dos tapas adicionales en color blanco. El soporte de sujeción a pared mediante tornillos o tiras adhesivas nos permitirá instalar el mando de distancia en cualquier tipo de superficie. Siguiendo todas nuestras indicaciones de montaje, instalar el kit AI-Radio será rápido y sencillo. En el próximo capítulo podrás ver el modo de instalación y funcionamiento de este sistema. Hasta la próxima.